¿Vale? Es así de... En febrero estoy nadando a buscar el barco. Pues que os voy a hacer ilusión. En febrero debía hacer un calor. No, pues no te quedas, que estaba el agua muy subida. Lo que estaba era muy sucia. Vamos, que no te morías de una hipotermia, pero subes un tipo, ¿no? Sí, sí, está sucia. Voy a ver que te lo atraco. Esta es tú. Esta es tú. Esta es tú. Esta es tú. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video